¿Cómo están? Muy bienvenidos, comenzamos una nueva entrevista en CNN Chile a propósito del impacto urbano que podrían tener distintos elementos, por ejemplo, el comercio ambulante, que es lo que se ha repetido sobre todos los últimos meses, últimas semanas en distintos puntos de distintas ciudades. Aquí en la región metropolitana, por ejemplo, hay comunas que quizás han tenido mucho más impacto acerca de este tema en la comuna de Santiago, en Estación Central, también en Providencia, bueno, y más de esto vamos a hablar con nuestro próximo entrevistado, Sebastián Grey, que ya está con nosotros y lo saludamos, él es el académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y director de Espacio Público. Sebastián, bienvenido a CNN. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, lo decíamos, es un impacto a nivel nacional en distintas grandes ciudades, pero aquí en la región metropolitana se ha hecho muy notorio, ¿no? En la comuna de Santiago, ahí justo en el límite con Estación Central, en el barrio Meix, para dar un ejemplo bien claro de lo que está pasando con esto. ¿Cómo lo han visto ustedes, Sebastián? A ver, es un problema muy, muy complejo que afecta a muchas ciudades en Latinoamérica, por lo menos, habría que decirlo. Y, por lo tanto, podemos aprender también de las experiencias de otras ciudades, de otros gobiernos locales para resolver este problema. Es un problema que combina cuestiones que son muy visibles con cuestiones que son muy invisibles a la sociedad. Lo visible es lo evidente, es decir, personas que están en una actividad marginalizada, completamente informal, tratando de ganarse la vida, ¿no? Y al hacer eso, ocupan el espacio público, y esa ocupación del espacio público significa un perjuicio, digamos, al resto de la ciudadanía. Un perjuicio que podemos detallar, digamos, más adelante. Pero, al mismo tiempo, habría que decir que lo invisible es la inmensa estructura financiera y logística completamente ilegal que está detrás de aquello que vemos en la calle. Y ahí está realmente el meollo del asunto. Hay una estructura, algunas personas la llaman una mafia, yo concuerdo en ese sentido, puesto que son organizaciones completamente ilegales, como dije, con enorme poder financiero, con enorme poder logístico, de transportar bienes de bodegaje, y son violentas, porque se apoderan y administran el espacio público como si fuese propio, cuestión que ya hemos visto en algunos episodios bien terribles, desfracientemente. Y ahí está, como digo, esta especie de industria ilegal que es la que realmente habría que atacar, digamos, si queremos... Esa es la pregunta del millón, ¿no? Pero, ¿cómo? Porque hemos visto que esto se repite, lo decíamos, en las grandes ciudades, no solamente en Chile, en distintos puntos de América Latina, pero ha aumentado de una manera muy notoria. ¿Cómo poder lograr con estas personas que están organizadas, que lo veíamos ahí en imágenes, tienen casi una infraestructura, toldos para movilizarse? ¿Cómo se hace si se comienza a intentar sacar de un minuto a otro? ¿Cómo se interviene? Es que, de nuevo, hay que tratar esto en dos realidades que son paralelas. Una realidad es la de los peones, ¿no? Que son las personas que están efectivamente vendiendo en un metro cuadrado de tela en la vereda. Claro. Y esas personas tienen una necesidad de subsistencia, y por lo tanto se prestan, digamos, para este negocio. La gente tiene una visión un poco ingenua con respecto a estas personas, en el sentido de que la mayoría de la gente cree que son personas independientes que van con su plata y compran una mercancía, y después las revenden, digamos, en la calle, y se ganan una diferencia. Pero no es así. Estas personas ganan un sueldo fijo por poner en la calle, sin patente y sin impuesto, mercadería que es principalmente falsificaciones. Hay una industria gigantesca de la falsificación de las marcas populares, digamos. Muchas de esas falsificaciones son hechas en Chile, pero también muchas son importadas. Ahí entramos en el segundo problema, que es el contrabando, a través de ITI, que principalmente tengo entendido. Y un tercer problema, que es la reducción, digamos, de especies de roa. Yo, en ese sentido, le advertiría al público de que siempre haga la distinción entre aquellos que venden productos nuevos, que son falsificaciones o contrabando o reducciones, versus aquellas personas que son, por ejemplo, los coleros de la feria, que esos realmente hacen un negocio que es mucho más a pequeña escala y mucho más personal, que es revender cosas cruzadas, cachuleos, en fin. Es como otro orden. Lo que a mí me preocupa, perdón, lo que me preocupa es que, como dije, hay una estructura financiera y logística y mafiosa en el sentido de un control mediante la violencia del espacio público. Y si queremos atacar el problema, dije que eran dos polos distintos. Desde el punto de vista, digamos, legal, hay que ir directamente a las fuentes del financiamiento, como se hace con la mafia en todos los países del mundo. En Norteamérica, el caso es súper conocido, digamos, de que a la mafia se le ataca a través de impuestos internos, se le ataca a través de sus cuentas bancarias, se le ataca, digamos, a través de la ruta del dinero. O sea, ¿no basta con evacuar un lugar que llegue carabineros, donde se ven escenas muy violentas, porque acá hay personas, transeúntes, que muchas veces están en estos lugares, incluso, por ejemplo, en el metro, o en el metro, por poner un ejemplo, pero es donde está el transporte público. Sebastián, al final, todas las personas o los transeúntes que van en esa zona se vuelven víctimas de todo este círculo vicioso, finalmente. Claro, y el segundo frente es precisamente las personas, los peones, los que llamo yo, que están, digamos, vendiendo en la calle, digamos, y enriqueciendo a estas otras personas que están detrás de ellos. Y con ellos hay que tener un trato, que eso también podemos aprender de México, podemos aprender de Colombia, podemos aprender de Ecuador, el caso de Quito, que es un caso interesante. Y es que hay que organizar a los vendedores informales, hay que entender realmente cuál es su situación, hay que ofrecerles orden, hay que ofrecerles estructura, hay que darles patentes, hay que darles espacio dentro de la ciudad. Pero, digamos, siempre velando porque las personas que no tienen otras maneras de subsistir puedan efectivamente encontrar la manera de trabajar. Pero, insisto, ese problema es muy distinto del otro problema que es este crimen organizado que está detrás de la gente que nosotros vemos en la calle. Son dos cuestiones distintas y que deben ser atacadas cada uno, cada una de estas cuestiones en su orden de magnitud. Y el orden de magnitud de las mafias que nutren, digamos, de productos, ya dije, falsificados y captabando, es gigantesco. Y esto, estéticamente, porque también tiene que ver con algo muy visual, ¿no? Y lo vemos ahí en imágenes que se repiten muchísimo. Hay también un espacio o una ocupación del espacio público que no solamente tiene que ver con el trasfondo, que ya lo hemos detallado quizás, Sebastián, sino que tiene que ver cómo se ve la ciudad. Bueno, hay un problema del uso del espacio público que es evidente y eso es una cuestión que urge en este momento. El caso de la calle Meigs, que hubo una intervención, se le llamó policial, hace algunas semanas atrás, bastante violenta. Hubo que sacar a la gente que se había tomado la calzada, perdón, habían arrendado la calzada, que es más grave todavía, o sea, tengo que insistir, digamos, en el tema, ¿no? Impidiendo no solo el paso de vehículos por una calle, que es un bien nacional de uso público, digamos, y la ciudad necesita tener sus calles disponibles, ¿no? Sino también impidiendo el acceso a un CESFAM, que era una cuestión bastante grave. Me enteré con un poco de pena, digamos, hace unos días atrás, que el problema del CESFAM no ha sido completamente resuelto, porque el comercio ambulante, obviamente, ha vuelto a apropiarse de los espacios. Y el otro asunto notable, digamos, es que el comercio ambulante está entrando en masa en algunas estaciones de metro, principalmente en la estación central y me parece que es la estación de la cisterna. Claro. Y ahí las autoridades del metro han explicado, digamos, han tratado de explicar, se hizo una intervención ayer, ¿no?, en la estación central, que también fue bastante violenta, para sacar a la gente de dentro de la estación del metro que impide el libre tránsito de los pasajeros en un lugar completamente cerrado, unos túneles, verdaderamente, ¿no es cierto?, que en caso de un terremoto, un incendio, un atentado, lo que tú quieras, digamos, se convertiría en una estampida fatal. Y por lo tanto, la cuestión de la seguridad es real, ¿no?, y se aplica no solo a las estaciones del metro, sino que al final se aplica a cualquier calle o cualquier que sea. Además, claro, para cualquier emergencia, y como lo señalas tú, en cualquier parte, en una sala de clases, en un lugar público, en un gimnasio, siempre se va a preocupar de eso y los accesos, en fin. Sebastián, muchísimas gracias por haber estado con Serene. Un abrazo. Muchas gracias. Bien, ahí, a propósito de los espacios públicos, nuestro invitado académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y, por otro lado, director de Espacio Público. Sigan compañía de CNN Chile. Nosotros nos reencontramos pronto.